... Marcos Gustavo Carasso, juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demanden. Lo invito a ocupar su banca. Invito a...